¡Arriba Sinaloa! ¡Vámonos! ¡Arriba Sinaloa! ¡Arriba Sinaloa! 1, 2, 3, 4 Ay, ay, ay Soy un pobre venadito que habito en la serranía Soy un pobre venadito que habito en la serranía Como no soy tan ansito, no va O al agua del día que no siento tan bonito Y tu brazo vida mía Le dije a una muy bonita que se me lavaba el paño Le dije a una muy bonita que se me lavaba el paño Me contestó la maldita si usted Y le hagas tan los paños No me veas un temprano Porque tarde le hace daño ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, loco! ¡Fuera! ¡Arriba, vas a ver! ¡Fuera! ¡Fuera! Tengo visto el nopal donde recortar la tuna Yo tengo visto el nopal donde recortar la tuna Como soy hombre formal No me gusta tener una, me gusta tener dos Por si se me nopla alguna Quisiera hacerme la fina de tus lúcidos arientes Quisiera hacerme la fina de tus lúcidos arientes Para darte de besitos sin mordes Y hasta a mí me comprometes ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Hacia acá de Guasaveña! ¡Vamos! Voy a hacer una barata y una gran realización Voy a hacer una barata y una gran realización La viejita se hace tabulaz ¡Muyachas a tostón! La yernosa se hizo trabón Y la suegra se pido Yo con esta y me despido Pero pronto doy la vuelta Yo con esta y me despido Pero pronto doy la vuelta No más que me libre Dios De una niña mosca muerta Esa que hay mamá, por Dios Pero salen a la puerta ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Ya no, para siempre, señora! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señora! ¡Vámonos! 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 Yo tengo una ya que suena Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila lumbia Y es que la ve se enamora Yo tengo una ya que suena Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila lumbia Y es que la ve se enamora ¡Ay, mi ya que suena! ¡Ay, mi ya que suena! Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita ¡Ay, mi ya que suena! ¡Ay, mi ya que suena! Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita ¡Ay! ¡Ok! ¡Selo para Chayos! ¡ mechanismía Chayos! ¡Mupo Jimmy! ¡Sonrados! ¡Selo para el 몰�ado! ¡Vámonos! ¡Gienzo! ¡Citán! Y todos los yaquis dicen pues que te traes, hombre, llorí Y yo les contesto a todos que si me caso con llorí Y todos los yaquis dicen pues que te traes, hombre, llorí Y yo les contesto a todos que si me caso con llorí Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquisita Ay, mi yaquisita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Sigue! ¡Oh, placer, mi amigo! ¡Yo! ¡Eso es la Fabricio! ¡Aleguera! ¡Eh! ¡Confición! Andaba sacando papas Una muchacha muy guapa Una muchacha muy guapa Andaba sacando papas En eso me le acerqué A esa muchacha guapa Y me dijo la muchacha Que quiere mirar la papa Después me enseñó su papa Que el amor ya llamó el guapa Su papá no me dejaba Que yo le viera la papa Me puse a sacar yo papa Busqué esa muchacha guapa Y luego yo le decía Aquí tengo ya la papa Tu papá no quiso ver La papa que yo tenía Pero la muchacha guapa Y papá si la quería A que muchacha tan guapa Tenía muy buena papa Tu papá se despidó Y así buscamos la papa Me puse a sacar yo papa Busqué esa muchacha guapa Y luego yo le decía Aquí tengo ya la papa Tu papá no quiso ver La papa que yo tenía Pero la muchacha guapa Y papá si la quería A que muchacha tan guapa Tenía muy buena papa Tu papá se despidó Y así buscamos la papa Su papá se despidó Y así buscamos la papa Su papá se despidó Y así buscamos la papa ¡Vámonos! Fueros favor Lo sé Finaló al salón por ahora Mis amigos Desarrollador A van de limón A todos ellos Y va a llegar precisamente para Carlita Vámonos Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Que el compás de la cumbia que bailaba es como una diosa, yo la adoré Que el compás de la cumbia que bailaba es como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Ahora hay otra cumbia que se llama, ya que se te lo metemos por ahí mismo Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques dicen, pues que te traes, hombre, lloré Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen, pues que te traes, hombre, lloré Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Que ojos hermosos no he visto yo Hay unos ojos tan hermosos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Que ojos hermosos no he visto yo Si todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Me duele el alma de tanto amar Si todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Ya me despido de mi morena Ya me despido de mi adoración Ya me despido de mi adoración Te voy cantándole a tus ojitos Que llevo dentro del corazón Que no te adoro con frenesí Que no te adoro con frenesí Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi por el corazón En los pasos de la cuna que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi por el corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi por el corazón Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi por el corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi por el corazón Me compás de la cuna que bailaba Como una diosa, yo la adoré Me compás de la cuna que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi por el corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi por el corazón Caminaba un día por la playa, algo de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa, algo de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca, enloquecieron a mi puere corazón De los pasos de la que me bailaba como una diosa, yo la adoré De los pasos de la que me bailaba como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca, enloquecieron a mi puere corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecieron a mi puere corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecieron a mi puere corazón Vámonos señores, que no se note la necesidad Vámonos ¡Vámonos señores! ¡Vámonos señores! Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es gozar Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es gozar Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es gozar ¡Vámonos señores! Que me toque la cococha, lo que yo quiero es gozar Ándale Fabricio, tú quieres que me toquen las esponjas Ándale Fabricio Ándale muchachos Ándale Fabricio, tú quieres que me toquen las cocuchas Ándale Fabricio, tú quieres que me toquen las cocuchas Ándale Fabricio, tú quieres que me toquen las cocuchas Ándale Fabricio, tú quieres que me toquen las cocuchas El pavilo návido que por dónde se rompió El que andaba de enamorado El pavilo návido que por dónde se rompió El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buena pierna para correr Bienvenido, pavilo návido, ¿dónde está? Tu cosa návida, contundiéndose el destíbedo Arreglando el suerte y návido Y el perdón de chorón Salud para el rayo, mi hijo Manuel Salud para el rayo, mi hijo Manuel Aunque la gente siga criticando que no tengo plata, que no tengo návido Aunque la gente siga criticando que no tengo plata, que no tengo návido Pero bien sabiendo que yo soy un hombre, que tengo mi hermoso elito capital Pero bien sabiendo que yo soy un hombre, que tengo mi hermoso elito capital Y el perdón de chorón Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo návido Pero bien sabiendo que yo soy un hombre, que tengo mi hermoso elito capital Pero bien sabiendo que yo soy un hombre, que tengo mi hermoso elito capital ¡Gracias! A ver si podemos levantar la tierra señores. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Configur��! Por la gente de Bostanejo Que anda por acá, por este lado ¡Eh! 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 ¡Abró! ¡Huevo! Tú me pides maron y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pensar Ahí tengo mi agua, muy cerquita de palmar Jeco, voy a estar en agua para poderlo sembrar Camarón, ¿no? ¿Tú quieres? Camarón, ¿no? ¿Qué no lo recomiendo? Camarón, ¿te lo prefieres? Con un caldotel con imor Camarón, ¿no? ¿Tú quieres? Camarón, ¿tú puedes? Camarón, ¿te lo prefieres? ¿El caldotel con imor problems? ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Eh! Vamos a hacer clase no lo vayas ¡Uh! ¡Eh! 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 Cuando vamos a la playa llevo un vivo de llanrón También llevo mi guitarra pa' alegrarme el corazón Ahí tengo mi gran agua, mi carquita de espalmar Voy a estar en el agua para poderlo pensar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, soy Camarón, pelo, prefieres casa si tengo limón Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, soy Camarón, pelo, prefieres casa si tengo limón Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero, corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi gran agua, mi carquita de espalmar Yo te voy a estar en el agua para poderlo pensar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres casa si tengo limón Camarón, pelo, tú quieres? Camarón, pelo, soy Camarón, pelo, prefieres casa si tengo limón ¡Vámonos, Miguel! ¡Garro con la gloria! ¡Garro con la gloria! ¡Garro con la gloria! Este es para mí, como la primavera que se va y me deja hasta el martín Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, me hiciste luego, luego, te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo Hasta el poli ¡Garro con la gloria! ¡Garro con la gloria! ¡Garro con la gloria! ¡Garro con la gloria! Dice para mí, como la primavera que se va Y me deja hasta el partir, guardo de un amor que no vendrá Oye, te ruego, luego que acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir Estoy muy duro, ven pa' encontrarme tenedido Yo como poco, pero mucho, muy seguido A mí la vida de abogado me gusta Me está matando eso, sí, pero me gusta Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles, de verdad no es difícil que joder Yo me voy a emborrachiar, nueve viernes y sábado Yo uso sopa la cruda y un domingo me dedico, me dedico a descanso Y el que no toma no es hombre, su señor Para mí la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' que tomas, pero si ya no más está Y hay cuantos años y cuantos años en la vida Como lo quiero nada más por la bebida Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles, de verdad no es difícil que joder Yo me voy a emborrachiar, nueve viernes y sábado Yo uso sopa la cruda y un domingo me dedico a descanso ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 guau, cuantos años en el señor! ¡Dábanle mi amigo el Gabilar,ce a las dos de California, baby! ¡Ah, pero el Flavio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos! 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 ¡Eh! Yo soy Jesús Monteriego, que soy cuadrontero, que soy Yanariego, que voy con la banda pichando con ganas, que soy el campeón Para que no haya comprendido la niña, pregunto si llamo a la gente, que diga a la gente, yo soy como soy Hay chiquititas que bien las veo, como decirles que no, son tan hermosas, vos todas quieren, quiero palabras de honor Y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que vivas que son Y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres ¡Que viva el amor! Yo soy Jesús Monteriego, que soy cuadrontero, que soy Yanariego, que voy con la banda pichando con ganas, que soy el campeón Para que no haya comprendido la niña, pregunto si llamo a la gente, que digan a la gente, yo soy como soy Hay chiquititas que bien las veo, como decirles que no, son tan hermosas, vos todas quieren, quiero palabras de honor Y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, qué lindas que son Y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres ¡Que viva el amor! Señora, su palo verde ya se le estaba secando Anoche se lo regué y le amaneció gloriando Señora, su palo verde ya se le estaba secando Anoche se lo regué y le amaneció gloriando No quiere que se le seque, reguélo todos los días Para que le siga dando flores y tal de alegría Por el miedo de mi compadre no bajó su chihuahua Del miedo que le temía al hijo de la Guayaguay Por el miedo de su coyote no bajó mi chihuahua Del miedo que le temía al hijo de la Guayaguay Quiere que le justifique, su álgase pa' la vereda Y a ver que está nombrecito y en el camino se queda Este es un son muy bonito Este son, este son, este son de los aguacates Y en la cantina verde se recosan los mellates Y en la cantina verde se recosan los mellates Este es un son muy bonito, este son de los aguacates Desde ahorita les digo Algodí, algodí, algodí Que me toquen suavecito, el son de los aguacates Que me toquen suavecito, el son de los aguacates Desde ahorita les digo Algodí, algodí Estoy juntando tostones Para cuando, para cuando, para cuando yo me muera Que venga la Guasaveña Y me toquen mis rancheras Que venga la Guasaveña Y me toquen mis rancheras Estoy juntando tostones Y llenando las alejas Este es un son muy bonito Este son, este son, este son de los aguacates Y en la cantina verde se recosan los mellates Y en la cantina verde se recosan los mellates Este es un son muy bonito, este son de los aguacates Y en la cantina verde se recosan los mellates Un son de la cantina verde se recosan los. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.